qué tal qué tal buenas tardes muy buenas tardes a todos los saludamos desde acá desde tu patarillo en el municipio de coxamala de pinzón página chiro a informando estamos a punto de grabar una fiesta ahorita vamos rumbo a esta piedra tapilla acá en el mismo municipio de coxamala los saluda su buen amigo página chiro a informando página chiro live página chiro cárdenas página nancy.com verdad nancy nancy.com bueno pues aquí vamos ya lo que se está entrando aquí por tu patarillo vamos rumbo a istapilla vamos a grabar la fiesta doña doña ebelia ebelia chávez saludos para todos sus hijos que van a mirar este vídeo para toda su familia para sus yernos sus nueras sus nietos y familiares de doña ebelia chávez le damos las gracias a nuestro buen amigo que nos hizo la cordial invitación al buen amigo alejandro alejandro carvajal muchísimas gracias por la confianza muchísimas gracias por la invitación que nos hiciste a que grabaron nos esta fiesta de de tu mamá doña ebelia como ven pues ahí creo que hay una pareja posiblemente van para para donde mismo ahorita vamos a preguntar nancy a ver dónde dónde es la casa doña ebelia hay saludos para todos los que van a mirar este vídeo ahí nos comentan muchachos nos comentan desde dónde nos están mirando desde donde nos saludan aquí está la pequeña desviación gracias por mirar nuestros vídeos amigos muchísimas gracias me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes allá en eeuu o donde quiera que nos miran donde quiera que nos están mirando aquí vamos aquí vamos amigos hay saludotes y un fuerte abrazo para todos de quién será esta casa no sé muy bonito mira le hicieron una tejita y todo ahí se ve bien la barda nancy mira muy bien aquí vamos muchachos aquí vamos vamos rumbo a esta tía y va la pareja también van rumbo allá a la fiesta posiblemente ya vamos un poco acarreados porque el compromiso es ahorita las dos y pues ya faltan como unos 20 minutos como unos 20 minutos más o menos ya casi casi llegamos me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes esta es la curva que está bien cerrada la otra vez se te venía un poquito más rápido y pues si tampoco cerradita esta curva es la del canal mira nomás cómo se ve bonito el panorama por acá los saludamos desde el estado de guerrero amigos y fuertes saludos a todos desde el estado de guerrero méxico muchísimos saludos para todos aquí viene bien bien puesta la nancy y la nancy verco comentales algo que les dices a ver diles algo saluditos a todos lista para dar la sorpresa grabar la fiesta de familia amigos aquí vamos aquí vamos rumbo a is tapía muchísimas gracias a a las familias que nos han hecho la invitación en otro en otra ocasión nos hizo la invitación ya este don doña vito con este adrián don adrián galarza ya hemos dado por acá de otras familias ya nos han invitado muchísimas gracias por la confianza estamos para servirles les vamos a facilitar nuestro número marquenos al 435-106-2090 este número pues es de acá de la región de tierra caliente nuevamente repito nuestro número es 435-106-2090 pues aquí ya vamos entrando casi a is tapía estamos a preguntar dónde está la casa de doña ebelia 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 chávez ahorita se va a poner bueno la fiesta para que nos acompañen amigos nos acompañen a este baila muy bien aquí le echan mucha gana les gusta mucho la el ambiente hay saludos para todas las familias de is tapía si es ahorita ya vamos de aquí ya vamos llegando a is tapía is tapía is tapía municipio de cuczamala de pinzón en el estado de guerrero mira ahí está el letrero de is tapía a ver vamos a preguntar a ver dónde va una niña a ver qué nos dicen aquí vive la hermana doña vito para acá para que lado con don david don david como se llama la señora se me olvida el nombre pero es este hermana de doña vito de doña pancha la que venimos a grabar ajá es su sobrino ajá pero también le grabamos la fiesta a la señora donde le dio la niña la guachita a ver guachita coméntanos dónde está la fiesta a ver ven para acá guachita guachita dónde es la fiesta guachita me pasé para el lado para este lado para allá ok eso ya nos pasamos nancy vámonos a regresarnos nos dice la guachita que ya nos pasamos bueno pues vamos a regresarnos aquí están las escuelas o qué aquí no sé las escuelas tele secundaria la tele secundaria la tele secundaria la tele secundaria ok gracias gracias polo ahora le mando saludos a todo el buen amigo polo aquí adelantito a la derecha dice el buen amigo polo nos denunció las señas la guachita le manda saludos a todos dice polo bueno esperemos en dios esto se va a poner bueno nancy más seguido que luego luego aquí en la entrada aquí la gente se junta temprano la gente aquí eso es muy bueno es muy bueno eso así deben de ser las 7 a temprano aquí estamos ya aquí ya la banda ya se está instalando bueno pues aquí estamos aquí estamos muchachos ya vamos llegando a la casa de doña Evelia Evelia Chávez ahí está el señor posiblemente ya está atizándole la chimenea ahí hay una doña Evelia ahí hay una doña Evelia eh pues aquí está atizándole ya al fogón verdad usted es familiar de doña Evelia si es su esposo así merece ándele ya está preparando la birria como se llama usted Celestino don Celestino con permiso don Celestino qué tal ya le da el gusto bueno está buena la birria usted la preparó oh provecho provecho don Celestino a ver vamos acá acá está la festejada está la festejada ahí está la festejada doña Evelia felicidad doña Evelia gracias que Dios la siga bendiciendo gracias muy bien pues vamos a pasarle con su permiso ándele para acá doña Evelia mira muchachos ahorita se está arreglando la señora y pues ahorita va a empezar lo bueno doña Evelia ándele pues sí aquí estamos aquí estamos como ven pues ya ahí están allá este preparando la birria mira muchachos hay saludos para toda la familia que nos está mirando están este ya estamos listos nosotros ya instalamos la antena ya estamos listos para grabarle lo que es la fiesta aquí anda don este cómo se llama usted Celestino ahí está don Celestino poniendo los globos porque esto se va a poner bueno amigos déjense venir familia amigos de aquí de Iztapilla de ranchitos sin con vecinos déjense venir porque esto se va a poner se va a poner bueno se va a poner buenísimo por acá está la festejada ya también este ya tienen el pastel ya tienen ya tienen todo mira amigos muy bonita casa aquí está la casa de la familia miren nomás la cocina el pastel aquí está el hijo que se dejó venir allá de Norte Carolina también acompañar a su mamá precioso cuándo llegó su hijo el domingo el domingo mira ya su pastelito ya se lo fueron a traer y pues sí también hay gelatina pero se la decía allí también bonito no pues sí sí pues mejor que la que la guarden aquí está listo para bailar se dejó venir nuestro buen amigo te llamas ¿cómo te llamas? Lencho Lencho se dejó venir mira qué bonito pastel mira ahí está ahí está ahí tiene hasta su nombre Ebelia Ebelia Doña Ebelia Chávez eso de originaria usted de aquí de Iztapilla o de algún otro rancho del Salitre del Salitre miren nomás Doña Ebelia está lista para bailar ya aquí está el la gelatina también felicidades Doña Ebelia dice ahí está buen trabajo le hicieron eh buen trabajo sí todo muy bonito muy bonito todo felicidades bueno le vamos a dejar que se siga este arreglándose acomodándose porque esto ya ya en media hora se va a poner bueno creo que no que nuestro buen amigo se va a ir a dar una pequeña retocada también no porque estuviste trabajando acomodando todo ahorita aquí este ayudándole a tus papás algo así vamos a ir a ver a ver qué se hace pues ya que te agarró la cámara hermano mándale saludos a tu gente para allá a tu familia un saludo ahí este a Chaleo a RC Electric a Chabelo a Labroni a Alejandro es de RC Electric también ok a Adela es mi hermana y mi cuñado Armino a mis mis cuñadas a Vero a Lope a este a Isid ajá y un saludo a mi esposa a mis hijos a Carla a Arturo y a Julián muy bien todos todos los que estamos allá hay más al ratito recorro la vista más grande que se conecten este en qué parte de Norte Carolina es nuevamente todos estamos ahí en el área de Burlington de Meden y de Noca ok dígales desde dónde los estamos saludando ahorita ahorita los estamos saludando de aquí de Ixtapilla Guerrero en el municipio de Tuzamala ándele pues y vamos aquí a ver a disfrutar un rato ándele y ahí está su tía que vino también acá está la tía mira ahí está la tía Gelasia la tía Gelasia que se vino a acompañar a su hermanita a mi cuñada a mi cuñada a mi hermano mi hermano señor ah ok bueno sí 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 qué bueno que se dejó venir a acompañar a su cuñadita desde Rale desde Rale Norte Carolina también se vino órale pues no pues esto se va a poner bueno amigos eh nos invitamos para que se conecten un ratititito más hoy viernes verdad todas las películas todas las películas ay sí entonces si nos siga a nuestra página de Chiro A informando muy bien qué bueno cómo se llama usted Gelasia Carvajal doña Gelasia Carvajal se dejó venir desde desde Norte Carolina desde Norte Carolina un saludo a mi esposo a Rodrius Lustus a mis hijas a mis hijos que la están mirando allá verdad allá están mirando eso mero bueno pues ahí está amigos este un ratito más nos conectamos que les puedo comentar como en una media hora o una hora más ok bueno este vamos a al ratito vamos a este saludarlos a todos un saludo dice para doña Velia de parte de Silvia de Liliana de Yennefer Bustos y también desde su tío Celestino dice para su tío Celestino de parte de de Silvia verdad Liliana Yennefer familia Bustos ¿dónde están ellas? ¿dónde están ellas? ¿dónde están ellas? allá en Norte Carolina Norte Carolina bueno un saludo para Silvia para Liliana para Yennefer familia Bustos allá hasta Norte Carolina pues le mando un saludo a usted y también a su esposo que se llama don Celestino bueno pues muchísimos saludos doña Velia pues sí saludos también para Alejandro nuestro buen amigo Alejandro que está allá en Norte Carolina para todos ándale para toda la familia bueno vamos a finalizar este vídeo en un ratito más nos conectamos amigos un saludo para todos aquí estamos este su buen amigo Chiro Chiro va informando y acá está pues este mi mi amiga Nancy mi pareja Nancy nancy.com que todo el tiempo está apoyándonos echándole todas las ganas este mi pareja Nancy todo el tiempo le agradezco que todo el tiempo está apoyándonos bueno les mandamos un saludote un fuerte abrazo para todos hoy viernes 18 de de noviembre de año 2022 nos encontramos en Iztapilla municipio de Cuxamala en el estado de Guerrero México página Chiro A Informando Chiro Libre Chiro Cárdenas y Nancy.com gracias